Yo he tenido compañeros centrocampistas de todo tipo, con cualidades mejores, peores, muy fuertes, físicamente no muy fuertes, pero lo que define o lo que yo más a la hora de evaluar a un centrocampista miro es la comprensión del juego. Saber cuándo pasar, saber cuándo parar, saber cuándo dar continuidad al juego, saber cuándo hacer una contra, entender cuándo tu equipo está cansado para darle una pausa al juego y sumar cuatro o cinco pases y que todo el mundo respire. Yo creo que la comprensión del juego, la comprensión del juego. Te pongo el ejemplo de, por ejemplo, Juan Mata, que además de amigo ha sido compañero mío mucho tiempo, con un físico fuera de los mejores o de los más fuertes o de los más privilegiados del fútbol, su comprensión del juego le ha hecho estar 10-12 años al más alto nivel. Yo no diría que ha cambiado bruscamente la labor de centrocampista. Yo creo que con Bielsa hacía cosas que también estoy haciendo hoy y con Marcelino y con Javier Aguirre. Yo creo que vas cambiando tú o vas mejorando o vas creciendo, vas aportando cosas a tu juego. Pero el centrocampista en sí, yo no diría que el centrocampista en sí ha cambiado. O sea, no sería una frase que saliera de mi boca. Yo creo que hay pequeños matices. Depende del entrenador, depende del rival, depende del equipo, depende de los delanteros que tienes en tu propio equipo. Tú también tienes que adaptarte. Por ejemplo, aquí en París tenemos jugadores de ataque que son buenísimos en el mano a mano, en el uno contra uno, que son fortísimos, que una de sus virtudes es jugarse el mano a mano y arriesgar. Entonces, quizá tú como centrocampista y sabiendo esas cualidades de tus compañeros de ataque, tienes que convertirte en un centrocampista que pierda muy pocos balones, porque ya serán ellos los encargados de perderlos. No en el mal sentido de la expresión, sino ellos son los que van a tomar riesgos y los que, digamos, que tienen ese permiso para perderlos. Luego en Bilbao, por ejemplo, yo jugué con la mayoría del tiempo en los extremos con Muñein y con Susa Eta, que son jugadores más combinativos que de mano a mano. Pues quizá tú como centrocampista en ese contexto puedes permitirte ciertos riesgos porque el equipo, digamos que es un equipo de posesión, es un equipo que mantiene más la pelota, que no arriesga tanto. Yo, por ejemplo, en la Sub-21 recuerdo con Luis Milla, que es un poco ese estilo Barça, por decirlo de alguna forma. Fuimos campeones de Europa con Javi Martínez, con Thiago y conmigo en medio del campo. Y luego en el banquillo, por ejemplo, estaba Parejo, estaba Rubén Pérez. Yo recuerdo que ya éramos tobocampistas por aquel entonces. No pegábamos un pelotazo, estaba absolutamente prohibido. Salíamos desde atrás siempre jugando y prácticamente era ya un box-to-box. Y te estoy hablando hace diez años de esto. Y luego con Marcelo parecido. Marcelo te pedía defender en tu área, ofrecerte cuando Gorka y Iraizov, te hablo de Gorka porque fue el que jugó la mayoría de los partidos, cuando Iraizov tenía el balón tú tenías que ofrecerte prácticamente dentro de tu área y luego tenías que intentar llegar al ataque. Entonces en cuanto al... no tengo las estadísticas en la mano, pero en cuanto al RAC, digamos que al mapa de calor de hace diez años y de ahora, el mío, yo no sé si se ha cambiado tanto. Creo que no, creo que no. Igual si tuviera las estadísticas en la mano, te digo lo contrario, pero así la sensación que tengo yo es que yo hacía un trabajo en cuanto a espacio, en cuanto a campo recorrido, similar al que hago ahora. Me han preguntado muchas veces por la posición en el campo. ¿Qué prefieres? ¿Número diez? ¿Qué prefieres? ¿Número seis? ¿Cómo jugué una temporada entera con Mourinho? ¿Qué prefieres? ¿Número ocho? Y yo digo que muchas veces depende del rival. Contra un rival totalmente encerrado atrás, es difícil ser un número diez, porque los espacios se reducen y tienes más difícil encontrar espacios, sitio y hueco con ese sistema. En cambio de número seis tienes más posibilidades. Luego cuando juegas contra un equipo más abierto, contra un equipo más valiente, que te juega más de tú a tú, el número diez tiene más espacios para disfrutar, porque el rival también se permite más lujos, por decirlo de una forma. Te ataca más, él también va a atacarte y por tanto deja más huecos también. El número diez lo disfruta mucho. Con Ernesto Valverde yo recuerdo que lo hacíamos muy bien. No nos importaba que nos presionaran arriba porque teníamos a Adu. Entonces sabíamos que Adu con el pecho nos iba a poner a los centrocampistas a jugar de cara. Recuerdo también Guardiola, yo hablaba con Víctor Valdés de su época con Guardiola, que cuando les empezaron a presionar arriba estuvo entrenando mucho el hecho de que Messi se quedara totalmente descolgado y Víctor que le pegara un melón para allá para intentar romper esa presión del rival. Nosotros, por ejemplo, el otro día en Copa contra el Santetien nos apretaron muy, muy, muy arriba y muy bien trabajado el partido por parte de ellos y creo que no hicimos bien eso, el hecho de poner a los jugadores de fuera, que eran Neymar y Di María, ponerles de cara usando a Icardi. Como te digo, depende del contexto, depende del rival, depende del día, de cómo te jueguen. Es que el fútbol nos gusta tanto también porque tiene mil matices y mil situaciones diferentes. Yo creo que el éxito está en la mezcla y no tendría sentido que lo... Estoy suponiendo un 4-3-3 cuando te estoy hablando de esto. No tendría sentido que los dos extremos vengan a buscarla y el delantero también. Al final creas un embudo en el centro del campo que no tiene sentido. Con Bielsa, una de las cosas que aprendí es que siempre tiene que haber uno o dos jugadores corriendo al espacio para alargar al equipo rival y para encontrar el sitio. Por ejemplo, en Manchester teníamos a Ibra, que a Ibra le encanta venir a combinar con los centrocampistas, pero en los lados teníamos, por ejemplo, a Rashford o a Lingard, que a pesar de no ser rapidísimo es un jugador que ve muy bien los espacios y Rashford por su velocidad y Marcial también por su velocidad. O por ejemplo, en Bilbao era centrocampista, pero uno de los jugadores que mejor veía el espacio y el momento en el que correr era Óscar de Marcos. Y es cierto que ahora juega más de lateral, pero como centrocampista era un futbolista que encontraba el espacio fantásticamente. Entonces, ¿me gusta cuando viene el delantero a combinar? Sí. ¿Creo que tiene sentido que vengan los tres a combinar? No. Creo que siempre tiene que haber uno estrechando y uno corriendo al espacio. Sí. Si te digo la verdad, creo que una de mis virtudes es que me adapto a lo que sea, a lo que se me pida y al compañero que tenga al lado. Es cierto que he tenido compañeros diferentes, desde Gaby en Zaragoza, un jugador de trabajo, de cantidad, futbolista que acaba la temporada y dices, vaya pedazo de temporada he hecho, aunque no meta un gol todos los días, pero que te suma y te suma y recupera balones y juega bien y es más de cantidad. Luego he jugado con Thiago en la sub-21 a mi lado, que es la magia, también combina muy bien todo. Luego he jugado con Pogba, que es quizá el centrocampista más diferente de los que he jugado, porque es un jugador que siendo centrocampista tiene un uno contra uno muy desequilibrante, que digamos que es un delantero jugando de centrocampista, por ponerte un pequeño ejemplo. Luego aquí en París estoy jugando con Marco Berratti, que es digamos un poco más Thiago. Juego también con Gana Gay, con Idrissa Gana Gay, que es de lo mejor que he visto en cuanto a recuperación de balón, intensidad, siempre acierta dónde va el balón. Yo disfruto con todos. Creo que mi virtud es que durante mi carrera me he adaptado a todo tipo de centrocampistas, de compañeros y de lo que el entrenador pida. Entonces, no te podría decir uno u otro. He disfrutado con todos. Creo que estoy donde estoy porque me he sabido adaptar y porque he sabido empaparme de ellos y también intentar aportar mi ranito de arena para hacer a mi compañero un poco mejor. Yo creo que también el número 10 ha ido desapareciendo un poquito con el paso del tiempo. Es cierto que con Ernesto Valverde en Bilbao recuperé esa posición de 10, pero tanto en Zaragoza, en mis dos años y medio de profesional, que fueron seis meses con Marcelino, un año con Aurelio Gay, no miento, un año con Marcelino, unos ocho meses con Aurelio Gay y otros ocho meses o siete meses con Javier Aguirre. Durante esa época, digamos que por los entrenadores que tuve, no se jugaba con número 10 o pocas veces tuve la oportunidad de jugar con número 10, quizá con Marcelino un poco más en mi etapa de segunda división. Y luego al llegar a Bilbao, Bielsa jugaba con tres en medio, no jugaba con un 10 muy definido y yo digamos que era más un jugador mixto, un ocho que le llamaba Bielsa. Luego con Ernesto sí, Ernesto sí que me puso de número 10, pero con unas labores defensivas o con unas exigencias defensivas no acordes a lo que históricamente era un 10. Digamos que era un 10 moderno con Ernesto, por decirlo de alguna forma. Y luego en el United la verdad es que prácticamente nunca jugué de 10 y aquí tampoco. Es lo que Busquets es la comprensión del juego en persona. Ha sido, digamos, la referencia de los últimos 8 o 10 años del fútbol europeo en esa posición. También me gustaría destacar la evolución que ha tenido Casemiro. Me parece que Casemiro, el Casemiro de ahora o el Casemiro de hace ocho años, me parece que ha mejorado una barbaridad y se ha puesto al nivel de los mejores números seis del mundo, que para mí el mejor es Busquets. Pero es cierto que Casemiro ha hecho una evolución, o ha tenido una evolución brutal y la verdad es que me encanta. Y luego en aquel entonces es cierto que no era un número seis, pero bueno, Xavi Hernández nos marcó a todos los futbolistas españoles. Un auténtico crack que ha cambiado la historia de nuestro país. Y yendo un poco más al fútbol europeo, aunque ya esté retirado, también Pirlo con ese sistema que usaba Conte, que jugaba tres centrales, luego jugaba el delante y luego por delante jugaban Vidal y Pogba, Arturo Vidal y Pogba. Y Pirlo también era un espectáculo y alguien de quien aprender un montón viéndolo. Quizá han sido esos los futbolistas que más me han gustado. También hablando de mi club, recuerdo exhibiciones de Thiago Mota. Me encantaba también. Creo que fue un futbolista que de sus mejores años fueron a partir de los 30 años. Y bueno, te he puesto unos ejemplos de futbolistas que para esa posición, en ese momento dado en el que Mourinho me utilizó ahí, pues quizá eran referentes para mí. No son las mismas exigencias un número diez y un número seis. Un número diez te puedes permitir unas pérdidas de balón o digamos unos riesgos que de número seis no lo puedes hacer. Y bueno, yo era consciente de ello también. Fue una temporada que en cuanto a recuperaciones de balón me fue muy bien. Fuimos campeones de la Europa League, que ganamos la Copa de Inglaterra, que ganamos la Supercopa de Inglaterra. Fue un año muy bueno con Mou en esa posición. Y la verdad es que aprendí sobre todo, digamos, o intenté empaparme de lo que es la comprensión del juego. Cuando dar un pase entre líneas, tomar un poco de riesgo, o cuando sumar pases con sus centrales porque el equipo lo necesita. Muchas veces, y se ve prácticamente en todos los partidos, pase del portero al medio centro de espaldas. Salvo equipos que prácticamente eso no lo hacen nunca, como puede ser, por ejemplo, el Getafe, que yo creo que esa acción en un partido el Getafe no la vas a ver. Recuerdo que también Marcelino era algo que no le gustaba nada, el pase, digamos, de espaldas al medio centro. Siempre quería usar a los dos puntas para poner tanto a los de banda como a los medio centros de cara. Digamos que la jugada perfecta para Marcelino era un central que buscara entre líneas al punta y poner al resto del equipo, a uno de los dos puntas, y poner al resto del equipo a jugar de cara. Sí, es cierto, es cierto que cada vez tienes que acostumbrarte más a eso, más riesgo en momentos oportunos, pero también es cierto que los porteros cada vez juegan mejor con los pies. Entonces también tienes ahí uno más para sumar en la posición. Y si te la da, se la puedes devolver porque sabes o tienes la confianza de que él va a armar el juego. Así que sí, quizá en ese sentido sí que los medios centros, también se lo hemos visto muchas veces a Busquets, que recibe muchas veces de espalda y quizá sea el mejor del mundo en esa labor. O Marco Berratti, por ejemplo, que también me encanta porque recibe de espaldas y parece que ha recibido de frente. Enseguida se pone de cara y se pone a jugar. Marcelo, él jugaba de la misma forma contra todos los rivales, lógicamente con matices, pero su idea era la de atacar sí o sí, sin importar. Yo recuerdo una frase de Bielsa, se me quedan las frases durante mi carrera porque hay algunas que me gustan y que me marcan. Y me acuerdo que le dijo a Iraola, si no recuerdo mal, le dijo que tenía que hacer que Pedro, Pedro Pedrito, ese partido, se convirtiera en un lateral, que él quería que Guardiola fuera a extremo ese día para que Pedro tuviera que trabajar hasta atrás y convertirlo en un lateral. Eso es, por ejemplo, lo que es Marcelo. Atacar y sin importar las circunstancias, sin importar el rival, con pequeños matices, pero atacar. Moliño sí que cambiaba la forma de jugar contra Guardiola y nos fue bien, por ejemplo, el día del 2-3, cuando ellos podían ser campeones de liga y ese día les ganamos en el Eite. Entonces, todo vale, todo es lícito y he tenido entrenadores que han enfrentado a Guardiola de diferentes formas. Marcelo cambiaba poco o nada y otros entrenadores, o por ejemplo el caso de Moliño, sí que se adaptaba más a lo que Guardiola iba a hacer ese día. Creo que es una solución muy buena y yo creo que Guardiola fue pionero en ello. Una de las cosas que ahora todos los equipos estamos haciendo pero que él fue el pionero era el hecho de meter a los laterales prácticamente como centrocampistas en un momento dado del juego. Eso al extremo del equipo rival o a los interiores del equipo rival les hace dudar mucho. No sabes si ir o no ir porque normalmente digamos que los extremos van a presionar a los laterales pero claro, si no tienes lateral a la que presionar porque se están metiendo para adentro pues me pareció una solución que dio al juego fantástica. También se lo he visto a Zidane este año con Marcelo y con Carvajal lo ha hecho varios partidos. Uno de ellos, si no me equivoco, fue contra el Getafe en casa este año después de la pandemia. No me estuve fijando que en construcción cuando Courtois tenía el balón rápidamente o Marcelo o Carvajal se metía por dentro para ser un centrocampista más. Me gusta, me gusta dar opciones a los entrenadores, me gusta ser útil y como te comentaba antes los partidos que hemos jugado de lateral prácticamente en fases del partido era centrocampista. También Tujel me lo pedía que en momentos me sumara al centro del campo y que fuera un centrocampista más. Y normalmente por la calidad que tenemos en el equipo controlamos los partidos o digamos que tenemos la posición y eso hace mucho más fácil para un centrocampista convertirte en lateral por un día. Sí, es cierto que en ocasiones cuando el central por izquierda tenía el balón y tú te metes en la línea de centrocampistas a pesar de ser lateral es cierto que quizá no totalmente de espaldas pero te puedes encontrar un poco en diagonal digamos al recibir el balón. Y lógicamente pues un centrocampista tiene más tiene más costumbre de hacerlo. Tuve la suerte de jugar con Thiago Silva ese día y bueno y su experiencia y su saber estar y todo pues lo hace todo más fácil. Yo le pedía que me indicara todo el rato más o menos que hacer intentaba cuando el balón iba por el otro lado siempre estar en línea con él para no cagarla y para no romper el fuera de juego y luego con balón pues es un futbolista que si no te la da a ti encuentra a alguien entre líneas la verdad que un lujo jugar con él y bueno siempre como te decía antes y más generalmente tomo las tomo las posiciones en el campo como como un momento de aprendizaje y un momento de dar más posibilidades al entrenador. En Manchester también jugué como lateral dos o tres días con Mourinho más que nada para marcar a Hazard y me tocó hacerlo prácticamente como lateral y y luego también tuve influencia en el juego ¿no? En uno de los partidos hice un gol y di una asistencia entonces yo creo que el fútbol sí que ha evolucionado por ejemplo más que en los centrocampistas creo que que los laterales cada vez tienen más influencia en el juego y es una de las cosas que quizá yo he visto en el en la evolución del fútbol en los últimos diez años. No necesito verlo para saber lo que ha sido Dani Alves quiero decir no necesito ponerme un vídeo antes de jugar porque sé lo que salves pero sobre todo en sus últimos años de carrera era un centrocampista más creo que era un futbolista que daba continuidad al juego desde el lateral y quizá el lateral con más influencia en el juego que he visto en los últimos diez, quince años en el fútbol y por ejemplo puede ser un buen ejemplo para cualquier centrocampista que en un momento dado sea lateral. Tienes obligaciones defensivas tienes por supuesto que tienes que correr para atrás que tienes que hacer la línea de cuadro pero si juegas en un equipo dominador creo que Alves es el ejemplo más claro de que desde el lateral se puede ser muy influyente en el juego yo creo que al final los futbolistas vamos a tender a ocupar más posiciones en el campo y a ser más útiles para los entrenadores también hemos visto a Juan Bernat por ejemplo que es un futbolista que entiende el fútbol fenomenal jugar de centrocampista aquí en París algún día o por ejemplo en el City yo he visto si no me equivoco a Finchenko también algunas veces ha jugado de centrocampista cada vez hay más conocimientos cada vez hay más preparación cada vez hay los entrenadores y los jugadores yo creo que nos informamos más queremos ser mejores y una de las evoluciones que yo veo más claras es la posibilidad de otorgar al entrenador más opciones siendo pudiendo jugar en más posiciones yo creo que eso sí que es un un camino en el que el fútbol lleva digamos que que va evolucionando hacia el hecho de que los futbolistas cada vez demos más opciones a los entrenadores jugando en más posiciones del campo de que el fútbol